Hola chicas, hola chicos. Hoy les voy a presentar un video tutorial de que va a hablar de cómo hacer la intro de tu canal. Bueno, tienen que ir al internet que más le guste, en todo caso el mío es este, y poner el link de descargas que les voy a dejar en la descripción y ir ahí, poner el acá, apretar acá, esperar, pongan aceptar, 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 luego de aceptar, 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 se les va a abrir un programa, este, se le va a abrir este, y ahí pueden poner todo lo que ustedes quieran, por ejemplo, acá en vez de poner esto yo pongo, esperen, se le puede cambiar todo, todo, las letras, todo, todo lo que quieran, está muy bueno este programa, a mí me gusta bastante, pueden poner, pueden poner, hola, showtubers, por ejemplo ahí, está tan bueno, como están, suscríbanse, a ta ta ta, su canal, y acá, no sé, por ejemplo, como yo puse que se pongan cómodo y todo eso, ahí está, a ver, ponen un ejemplo, yo de Frag, yo usé el de Flash, puede ser el de Minecraft, el de, el de Matrix, está bueno, bueno, como verán, hay un montón, y lo único que tiene que hacer es, descargaste este programa, y con el programa que graba en su PC, el mío es este, que ahora no lo puedo abrir, es, es scroll, recorden, tienen que, les va a aparecer, de cómo recortar la imagen, tienen que recortarla, por acá, más o menos, y, esta vez hecho el recorte, ponen, acá, y ahí empiezan de vuelta, hola, youtubers, y todo eso, entonces, después del proceso, ponen pausa, lo abren todo de vuelta, yo hice eso, lo abren todo de vuelta, y ahí empiezan, bueno, si te gustó este programa, por favor, dale like, suscríbete a mi canal, comparte mis videos, y bueno, bueno, compartilo con tus amigos, y hasta la próxima, chau chau.